Incluso a nivel nacional, muchos temas para charlar con ustedes, me refiero a la Secretaría. Pero bueno, vamos a empezar de a poco. ¿Cómo se está actuando, cómo se está trabajando en lo que es juntada de personas, jóvenes, en la mayoría de los casos, fiestas clandestinas, reuniones en la playa, en el bosque? ¿Cómo se está abordando este tema en esta temporada tan especial? Sí, creo que el punto más complicado son las fiestas clandestinas, que todos los días se desbaratan entre una y tres fiestas, tanto en la frontera o en otros lugares particulares en el sector de playa. Se abordan con la logística que tenemos, tanto municipal como policial. Esto hablo con los móviles de recorrida de seguridad de playa, que cumplen servicios de 22 a 06. Y bueno, junto con el UTOI, la unidad táctica de operaciones especiales, que vino en su mayoría de efectivos, ya que los efectivos policiales recién que se iban a recibir no se pudieron recibir por la pandemia. El número hizo acrecentar este grupo táctico, que es el que hoy está liderando en Piramar, junto con el GPM. Y bueno, tienen instrucciones de tratar de prevenir y recorrer todos los sectores que marcamos, como clandestinos, que son fronteras, zonas de playa, zonas azules también en Caridó, tratar de desbaratar. Más allá de eso, se cumplimenta una logística interna de la Secretaría de Seguridad, investigativa, junto con personal policial de servicio externo de las comisarías, investigando las redes sociales, donde ahí es donde llaman a la gente para que participe en este tipo de fiestas. Lo que es una tarea bastante complicada, porque cambian el sitio y cambian las páginas cada tres o cuatro minutos. Entonces, es bastante complicado. Pero bueno, con las recorridas que tenemos, por ejemplo, el lunes a la madrugada, a las dos de la mañana, una fiesta clandestina en un lugar muy lejos de lo que es La Hoya, perteneciendo al partido de Piramar, más para el lado de la ruta, se pudo desbaratar una fiesta clandestina con más de 300 personas, todos chicos de entre 16 y 17 años hasta 22, 23, creo que no había más gente grande, con torres de sonido, grupo electrógeno, una barra para hacer tragos. ¿Qué dicen los jóvenes en ese momento cuando cae la policía? No, salen disparados. Salen corriendo. O sea, saben que están en infracción. Por eso, está claro que tienen la conciencia de que están haciendo algo mal. Totalmente, totalmente. Creo que desde marzo que se inició la pandemia, el que no sabe que no se pueden reunir, que hay que evitar, que hay que hacer el distanciamiento, el uso del barrijo, ya todas las personas de la tierra eso ya lo saben. Sebastián, ¿hasta dónde va la ley o hasta dónde puede la ley interponerse entre civiles en esta condición? Mirá, la ley va como al principio, con los artículos correspondientes al decreto nacional que sigue vigente. Después, por ejemplo, en esta fiesta que yo te estoy comentando, de 300 personas, 5 que eran los organizadores se pudo aprender, no eran de acá de Dinamarca, eran de la ciudad de Rosario, pero bueno, se los notifica de los artículos correspondientes y pasan a la fiscalía, y obviamente, automáticamente quedan liberados. Estamos hablando de un delito de los artículos 60, que se lo llaman como una infracción en la vía pública, si se le secuestra todo y eso no se devuelve. No sé por cuánto tiempo, eso es más del área de fiscalización, pero se secuestraron torres de sonido, un grupo electrógeno, bueno, todo como para las luces, como para que no la puedan hacer en forma inmediata. Sí, es una situación compleja. También compleja porque se pueden generar incidentes, el otro día veíamos... Claro, yo creo que, como hablaba ayer con un colega tuyo, el riesgo mayor, más allá de lo que es la pandemia, que también es un alto índice de problemas que estamos teniendo, es los focos de incendio que se ponen. Estamos hablando de que hoy, mirá, dijeron que iba a llover y todavía cayeron unas gotitas sobre la madrugada, y no está lloviendo, está el pasto amarillo. Entonces, hablamos de un foco de incendio, porque esta gente prende fogones, cocina ahí algunas hamburguesas, choritos. Sí, sí, sí. Parar un incendio es una tarea muy complicada, y estamos previendo de que en los próximos tres o cuatro meses va a llevar muy poco, casi nada. Eso creo que es un problema que lo estamos teniendo toda la familia inaparense que estamos acá, ¿no? Sebastián, saliendo de esto puntual, tema inseguridad, porque, bueno, ocurrieron algunos hechos también, ¿cómo venimos en esta temporada? Mirá, en principio hubo un robo agravado por automotor el día sábado por la noche, en la estación de servicio Puma, en la parte de atrás, donde se carga el aire a los neumáticos. Sí. Una familia que estaba estacionando para hacer la carrera, fuiste asustada por un Renault Symbol con tres ocupantes, se baja uno, forcejea por la ventanilla, y amedrentando como que tenía un arma en la cintura que nunca la exhibe, el hombre sale del habitáculo, la esposa con el hijo salen corriendo para el sector de playa, bueno, y esta persona se mete en el habitáculo del auto y sale en contramano, y sale intermediano en el sentido norte. ¿Un Honda Fit? Un Honda Fit, por el gris, exactamente. Sí. Y el auto donde venían los delincuentes era un Renault Symbol. Las dos personas con el Renault Symbol siguen a este Fit, y bueno, a pocas cuadras fue interceptado por un móvil policial que ya habían dado el aviso los playeros, porque, bueno, había mucha gente, eran las diez de la noche. Una locura. Así que, bueno, fueron aprendidos. Esta persona que estaba sola en el auto, robado, y las otras dos que iban en apoyo con el Renault Symbol. Estas tres personas le bajaron la detención el domingo a las doce de la noche de la ciudad de Pompeya, que venían hace unos días acá para, bueno, para hacer este tipo de delitos. Después tuvimos el treinta y uno a la noche, alrededor de diez de la noche, un auto en Cariló, en Nogal y a Utarda, de una mochila y un celular, y otro el domingo, que fue en la calle Ballena. Esa misma madrugada fue en Ballena y Pleiades. Pero eso, al otro día, la policía hizo un buen trabajo investigativo, ya que en uno de los lugares robaron un iPhone 8, donde la geocalización marcó un punto en un lugar de Ostende, donde sabemos que hay una persona que, bueno, el delinque es nuestro de todo el año, que tiene antecedentes. Así que, bueno, se allanó ese lugar y se pudo recuperar lo robado y esta persona quedó prendida a disposición de la justicia. Hemos visto también robos de bicicletas que se han publicado, por ejemplo, en redes sociales. Sí, sí, eso fue antes de la fiesta, fue una... En Binamar fue en un balneario, una bicicleta fija, que se llevó una camioneta, que, bueno, está filmado, está entregado a la comisaría como para terminar de hacer las cuestiones administrativas para dar a la fiscalía. Y el otro robo, que fueron de ocho, si no me equivoco, bicicletas, se encarilló un lugar donde se alquila las bicicletas. Un agente fue a alquilar, les dieron sus números de teléfono, obviamente falsos, y desaparecieron del partido. Así que eso también... ¿Cómo? La motocicleta que desapareció, una moto en duro que desapareció, que era propiedad de un profesor de educación física, alguien que desarrollaba tareas ahí en la zona de la piña. Ya hace unos días esto. ¿Nunca apareció? ¿De la calle Dédalo 1325? Se la robaron en la piña, estaban haciendo actividad y quedó estacionada. Cuando rompieron también un vidrio de un auto y... Sí, fue hallada esa moto. En principio se encontraron en el medio del monte unas cachas de una moto, y luego de los días se hicieron hallaramiento y... No, miento, esa moto la encontró el personal de policía vial. Ahí me acordé porque fue antes de las fiestas, creo. Sí, fue antes de las fiestas. Porque nos habían llegado el comentario de que el dueño no había tenido ninguna notificación de esto. ¿Puede ser que se encuentre la moto y no le avisen al dueño? No, 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 no. No, no, tendría que ser notificado, pero bueno, me voy a poner en tema. Bueno. Porque yo tengo el robo de una moto que fue hallada, pero fue... Capaz que fue otra. ...el 4 y el 31. Claro, y apareció en la calle Estraburgo y Playa, en la contadera, abandonada. Y sé, me acuerdo de otra que encontró el personal de vial que estaba abandonada en el sector del monte de Madariaga. Pero bueno, quiero corroborar... ...el dato que vos me estás diciendo para, por lo menos, al damnificado notificarlo si es así o no. Claro, claro, a ver qué pasó. Bien. Bueno, ¿cómo se va a actuar con estas juntadas de jóvenes? Mirá, en principio, los móviles de Guardia Urbana, sobre todo cuando toca el tercio, que es de 18 a 06, están enfocados, más allá de lo que es la prevención, en parar en lugares públicos, como las plazas, que es el lugar, o las playas, y tratar de concientizar. Se bajan los muchachos, y bueno, barbijo, distanciamiento social, el mate, eso ya fue indicado por parte nuestra desde hace unos meses, antes de empezar la temporada. Lo que pasa es que se hace muy difícil, a veces, por ejemplo, el video ese que está en Boutique, de los dos cuatriciclos de Lutoi. Ese fragmento de video muestra a Lutoi tratando de separar a la gente. Pero minutos antes, se bajaron los muchachos, trataron de hablar cara a cara con los chicos, y los chicos fueron de manera... Bueno, te invito a que visites el Facebook de Radio Power, y en horas de la tarde de ayer sucedió algo similar en el mismo lugar, sin que hubiera en este caso presencia policial, ni de ningún tipo de autoridad. De hecho, tuvimos una reunión a las 5 de la tarde, donde el encargado del lugar está haciendo burbujas, plataformas de madera con bancos para tratar de separar a la gente. Lo que pasa es que se agrupan todos ahí, y a los costados prácticamente no tiene gente. Están todos metidos ahí. Claro, no respetan nada. No es que, sin buscar culpables, porque sería muy fácil apuntar con el dedo a alguien, le toque o no le toque, pero tenemos un problema para resolver y tenemos que buscarle soluciones entre todos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Por eso que mantenemos reuniones y tratamos de hacer mesas en conjunto para tratar de dar una solución. Ayer lo que propuso el propietario, o el encargado del balneario, es hacer estas burbujas que estoy comentando, lo que pasa es que esas burbujas habrán 10, 12, Claro, no van a ser suficientes. Claro, lo que pasa es que ya también la gente tiene que entender que si la playa ya está llena, correte para los laterales, tenés 22 kilómetros de playa. Sí, pero así estuviera cerrado el lugar, que sería la medida extrema, tampoco se va a alejar a los chicos de ahí. Ah, van con el parlante. Porque ellos tienen su vida propia, tienen autonomía, tienen dinero, tienen la heladerita con las bebidas. En Gessels prohibieron la actividad nocturna. No tiene actividad la cantidad de secuestros de parlantes que hay en la playa, exactamente. Todos los cuantos días. Bueno, pero por eso, como es un mecanismo de accionar y accionar, no es solución, evidentemente. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde se debería generar una campaña intensísima de prevención, saturación de información, de lo que no se debe hacer? Digo, se me ocurre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero también pasa por parte de uno, de la educación, desde el momento que estamos viviendo. Vos le vas a buscar a un chico de 18 o 20 años que a las 4 de la tarde te dieron una botella de bosca en la mano, este hombre no te vio, no te escuchó la radio de la mañana, no te vio un diario, no buscó por internet las medidas de precaución que hay que tener en una pandemia, no le importa nada. No digo que todos los casos sean así, pero había y estuve presente y por eso te lo estoy comentando, cuando vos hablás y te dicen a la puerta de la tarde una botella de líquido blanco que dice bosca, y este no va a entender nada de lo que te estamos comentando. Entonces, es bastante complicado. Yo creo que lo que, si abundamos en información, mejoraría la situación. Porque estaríamos generando la conciencia, inclusive no en forma directa, pero sí en forma indirecta, de aquel que está proveyendo la venta de bebida alcohólica, a un montón de gente que está lateralmente ofreciendo servicio, y sería una imagen más inspectora, digamos, de todas estas situaciones. Sí, yo estoy de acuerdo, pero esto se viene haciendo. Lo que pasa es que quizás con el número de cantidad de gente que vos ves en playa de, así llamado, de turismo, no ves el accionar municipal o policial. Esto de las fiestas clandestinas no empezó ahora en las fiestas, empezó un rato antes, y se detectó un rato antes allá. Cuando, con las primeras que fuimos encontrando, que eran 20, 30 personas, hasta no se secuestró para tratar de concientizar para que no lo hagan más. Bueno, lo siguen haciendo y están encontrando métodos diferentes para no entrar con camionetas, entran por los senderos caminando. Entonces... Sí, las fiestas clandestinas que hay denunciadas en Facebook, en las casas, generan ruidos molestos, bueno, parecería imparable esta situación. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho el contacto. Respecto al operativo Sol, como... De Sol a Sol, que ahora se llama. ¿Cómo estamos? A nivel, quiero decir, de llegada de... Sí, de policías. Como te comenté antes, alrededor de 156 efectivos policiales para comisaría, vinieron para comisaría, y después, los grupos especiales, que son el GPM, la Unidad Táctica de Operaciones Especiales, el GAD y el CON, son los grupos tácticos que vinieron como refuerzo para sumar un número de alrededor de 750 en todo el partido de Dinamarca. La función que cumplen es también ocupar sectores que marcamos dentro de la Secretaría de Seguridad con estadísticas de las últimas cuatro temporadas por hechos delictivos, que antes ocupaban la gente del operativo Sol, los chicos recién regresados que no pudieron venir por la pandemia. Entonces, lo que hacen es hacer parejas en distintos barrios donde le marcamos y otros recorridas con los móviles que trajeron, que son 22, que son los que ustedes ven que están nuevos, las Toyotas y algunas Ranchers. Más los cuatriciclos y las motos BMW en un botón. En función de toda esta cantidad de despliegue y personal, más lo que tenemos actualmente, más el personal municipal, ¿crees que sería factible que de la reunión de hoy al mediodía si sale una decisión firme de montar una especie de horario de no salida, una especie de toque de queda, como dicen, que se pueda implementar con lo que ya existe o va a haber que pedir algún refuerzo de personal? No, no, refuerzo yo creo que está muy bien. La verdad que la logística que hay este año es muy similar a otros años. De hecho, hasta te diría que vinieron más móviles. Sí, quizás falta más personal policial para manejar esos móviles. Pero, ¿qué pasa? Se van a levantar las parejas que te dije anteriormente, se suben un móvil y hacen recorridas en un punto estratégico que nosotros le damos. Ahora, buscar más efectivos me parece que no, habría que buscar otro tipo de táctica porque si se implementa ese régimen de 28.06 de toque de queda, lo que va a hacer la gente es muy fácil de saberlo. Fiesta clandestina dentro de las casas. Entonces, sí, personal municipal va a tener un poco más de presencia y sí va a tener que por lo menos cambiar los turnos para incrementarse el turno de 18.06 que va a ser obviamente el más complejo. Sebastián, gracias por atendernos este rato. No, por favor, un gusto. Nos vemos, abrazo. Hablábamos con Sebastián Berardone que es el director de seguridad de la localidad de Puebla.